Hola, soy Erick Hernández y esto es De Líder a Líder. No sé ustedes, pero esta temporada del año yo la amo de verdad. La familia se reúne, las celebraciones, los regalos, de verdad que es un momento mágico. ¿Y tú ya sabes lo que quieres para este 2020? Por lo pronto yo voy a hacer mi pedido de 100 puntos. Le voy a decir a todo mi equipo que se apure y lo haga, pero ya. Porque queremos estrenar y nos vamos a ganar la vajilla del programa de lealtad. Haz tu pedido de 100 puntos en C17, repites en C1 y por tan solo 99.90 te vas a llevar un juego de tazas con platos para el postre. ¿Quieres más? Simplemente haz tu pedido de C2, 100 puntos más 99.90 y te estarías llevando el resto de la vajilla, vajilla completa. Recuerda, C17 es clave. Hacer 100 puntos en este catálogo es el primer paso para estrenar vajilla. Este programa de lealtad es excelente para reactivar. Fue por los que se quedaron en el camino y que regresen a vivir la magia de Oriflame. ¿Difícil? Para nada. Regala magia, regala Oriflame.